Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder A la neva Jerusalén, tú te vas yo nadie A la neva Jerusalén, tú te vas yo nadie A la neva Jerusalén, estaremos levantados con poder A la neva Jerusalén La alegría que hay en mi corazón es el poder de Dios Es el poder de Dios La alegría que hay en mi corazón es el poder de Dios Es el poder de Dios Fuego va descendiendo Fuego va descendiendo Fuego va descendiendo Eso es Alegría que hay en mi corazón es el poder de Dios Va bajando, va cayendo Va sobrando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que quiere actuar Y ahí va bajando El diablo está en mi corazón es el poder de Dios Y ahí va bajando Va bajando, va sobrando Va bajando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que quiere actuar Somos todos hermanos Hay una razón Hay una razón Somos todos hermanos Hay una razón Somos todos hermanos Hay una razón Es el poder de Dios Es el poder de Dios que quiere actuar Es el poder de Dios que quiere actuar Y ahí va bajando, va cayendo Va sobrando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que quiere actuar Cristo resucitado Cristo resucitado Hay una razón Cristo resucitado Hay una razón Cristo resucitado Hay una razón Es el poder de Dios que quiere actuar Y tú, mi hermano Tienes que dejarlo Y ahí va bajando, va cayendo Va sobrando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que quiere actuar Y ahí va bajando Va cayendo, va sobrando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que quiere actuar Y ahí va bajando, va cayendo Va sobrando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que quiere actuar Mi amor te canto a ti Hay alegría en mi voz Solo tú debes sentir Lo que dice el corazón Ay, es de la cumbia cristiana Que me enseñó mi padre a cantar Ay, es de la cumbia cristiana Que me enseñó mi padre a cantar Y mi madre la gloria va como un rito espiritual Y mi madre la gloria va como un rito espiritual Aleluya, aleluya, aleluya Alabemos al Señor, que es nuestro Salvador Alabemos al Señor, que es nuestro Salvador Los ángeles del cielo cantan con emoción Los ángeles del cielo cantan con emoción Esta cumbia cristiana Esta cumbia cristiana Esta cumbia cristiana Esta cumbia cristiana La cumbia cristiana La cumbia cristiana La cumbia cristiana La cumbia cristiana Lo que dice el corazón Alabemos al Señor que es nuestro salvador Alabemos al Señor que es nuestro salvador Los ángeles del cielo cantan con emoción Los ángeles del cielo cantan con emoción Esta cumbia cristiana, esta cumbia cristiana Esta cumbia cristiana, esta cumbia cristiana Aleluya, 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 aleluya Cueva Gracias por ver el video